Bueno, aquí iniciamos otro video, esta vez desde el trailer, como era el mundo feliz antes, para quienes conocieron el mundo feliz, este es el trailer. Estamos desde el boulevard Santelén, vamos con un grupo de boulevard Merlíot. Bueno, aquí vamos. Hemos ingresado al boulevard Orden de Malta, en Santelén. Bueno, ahí esta el boulevard Orden de Malta, es una zona comercial, aquí en esta zona no es habitable, aquí solo es un comercio, aquí hay un pollo real y una panadería tecleña. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Camiones muy peligrosos. Centro Comercial Clavo y Cañón Me conozco el nombre de este Centro Comercial Bueno, aquí hay tan fuerte el tráfico Vamos a despegarlo acá Aquí la bandera de las Naciones Unidas Y otro con las oficinas Aquí hay un banco Bueno, esta zona, como les digo, es una zona comercial Aquí en el habitable, aquí son pocas las personas que vivan En esta zona Aquí hay una gasolinera Y a la par las oficinas de Alba Petróleo Y en ambos lados un centro comercial Una compañera de un call center Teleperformance Teleperformance Funeraria Monteleno Esta es una funeraria donde velan a las personas que tienen dinero Una agencia del Banco Cucatlan Una agencia del Banco Cucatlan Esta es una zona residencial De antiguo Cucatlan Esta zona sí es habitable Se llama residencial Esta residencial se llama bosque de Santa Elena Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Con distribuidora de productos Viana La distribuidora Merriot Este creo que es un laboratorio O droguería O droguería como le llamamos aquí en El Salvador Es el laboratorio suizo Aquí hay un laboratorio Aquí se van a fabricar estas medicinas Bueno, este es el laboratorio suyo. Bueno, llegamos al boulevard Santa Elena, al boulevard Merrios, que pasa. Donde se está ampliando la calle, hay seis carriles. Aquí hay trabajo. Están trabajando ahorita los del fobial. Hay actores de tráfico. Y la maquinaria, pues, pensada, me está dando en conversación. Aquí la entrada principal del laboratorio suizo. Bueno, esta calle la están ampliando porque se hace mucho tráfico aquí en esta zona. Y esta calle es la que conecta con el Puerta de la Libertad. Bueno, así están dejando ahorita esta calle. Y pronto quedará bonita cuando esté ya reparada la calle, haremos un video. Está toda la maquinaria pesada. Están trabajando para que se mire bonito el país, para que tengamos desarrollo. Bueno, este es el redondel, Putila. Bueno, vamos, ahorita el boulevard Merrios. Aquí ya está buena la calle. Aquí ya terminan los trabajos que están haciendo de ampliación de la calle al Puerta de la Libertad. Al fondo se nota el volcán de San Salvador. Aquí es la carretera Panamericana. En el trébol. Nuestra ciudad es como Villachela. Esta es la zona, la Villachela, era conocida desde aquí porque es Tafuma. La zona de Villachela. Este es el trébol. Y un puño. Bueno, disculpe por el viento que se oye poco. Estamos en el Pulevar Santelena. Ahora está este tecla. Y estos carros ya van a chocar. Bueno, nosotros seguimos aquí sobre el Pulevar Santelena. Bueno, ya casi finalizando el video. ¿Qué parque quieren ir a Atlantis? Parque turístico Atlantis que está ubicado en el departamento de La Paz. ¿No? Sí, en la carretera a la Costa del Sol. En Calzadiza. Bueno, si se encuentra esta zona de Santa Tecla. Bueno, llegamos a la redondera del platillo. Bueno, gracias por el video. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo en sus redes sociales. Y gracias por ver los videos. Y hasta el próximo video. Aquí un Mr. Donut. Redondela el platillo. Y aquí en la calle Pedregal. Bueno, así finalizamos el video. Gracias. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!